Llega el festival que estabas esperando, Vivo en Totoras, bandas en vivo, Patagonia Rebelde, Rimey, Cameron, Bronco, Delta, A Tierra y las gaitas asesinas de San Virulais, además feria de artesanos y sellos discográficos, esmerado servicio de buffet, Vivo en Totoras, sábado 10 de marzo, 17 horas, anfiteatro municipal, paseo de los inmigrantes, Totoras, Santa Fe, entrada libre y gratuita. Hemos tomado como tradición hacer dos sorteos anuales, uno coincidente con el aniversario y otro un plus con la cuota social al día diciembre de cada año. Bueno, en esta oportunidad nos compete sortear el 10 de marzo en el canal 4, en el programa sábado total, vamos a estar haciendo el sorteo entre los socios que tengan su cuota social al día a diciembre. A diciembre. Es importante recordar que el valor de la cuota es tan solo 10 pesos. Eso creo que, no sé si es una nota de color, pero a los valores actuales creo que es realmente ínfimo. Pero habilita trabajar con la mutual y un montón de servicios. Exacto, es una de las condiciones, claro, exacto. Por eso, bueno, queremos premiar un poquito a todos aquellos socios que permanentemente están apoyando a la mutual. 33 años. 33 años, exacto. Este año cumplimos 33 años, el 15 de julio. Y, bueno, al día de hoy tenemos 2.846 socios al día. Vamos a estar cobrando la cuota de socio al día, hasta el día viernes, previo al sorteo. Así que todos aquellos socios que no recuerden cuál es su estado de cuenta, no tienen más que llamar por teléfono, acercarse aquí a la mutual y le informaremos su estado de cuenta. Exacto. A veces ocurre como es tan chiquito el monto que se paga que por ahí pasa, no, te olvidás. Pero, bueno, es una condición para estos sorteos. Exactamente, sí, por respeto a esos 2.846 socios que sí aportaron, lo hablé de que respetemos a esas personas y que para que participen del sorteo estén al día. Se maneja con responsabilidad, con claridad, con mucha confianza y con muchísima responsabilidad, como siempre. Y se fue traspasando en generaciones. Y se fue traspasando generaciones tras generaciones. Yo hace bastantes años que estoy aquí ya. Este año se van a cumplir 28 años que estoy trabajando aquí adentro, así que ya es una generación que me comí aquí adentro. Pero, sí, siempre estamos con la mente fría y sabiendo que el dinero que ingresa a la mutual, sabemos que primero es del socio. Después se presta o se otorgan subsidios o todo, pero es del socio. No es que todo el dinero que entre de la mutual es de la mutual. Solamente es de la mutual la ganancia que quede el remanente, pero no todo el dinero que ingresa a la mutual. Ese es un guarismo que uno tiene que tener muy claro, que tiene que saber que es así, porque si no, se desbalancea y se pierde esa confianza y esa transparencia de la cual hablábamos hace un instante. Seguro que es fundamental. Y la otra es saber que se representa de alguna manera a un club. Claro. Porque está ese club ahí detrás siempre. Siempre. Exactamente. Esa institución que nos dio el nombre, esa institución que nos dio los colores y con la cual trabajamos codo a codo. Ellos trabajan día a día. Es difícil mantener unas instalaciones como las que se tienen. Son 33 hectáreas que hay en el natatorio parque, más el gimnasio del centro. Pero es un trabajo arduo que mantiene la comisión directiva del club. Y nosotros, bueno, en la medida que se puede, se los apoya, se los ayuda, se colabora. Y, bueno, estamos así, trabajando y creciendo en este camino a los 100 años del club, en este camino a seguir creciendo día a día, de a poco, tranquilo, pero con la confianza que nos brindan los asociados, tanto del club como de la Mutual. La Mutual está apoyando, pero el club no se cruza de brazos. El club también trabaja, el club también hace eventos, ellos también se preocupan, las disciplinas no las solventa la Mutual. Siempre la Mutual apuesta más a obras de infraestructura. Bien. Y el club se aboca a todo lo que es mantener la disciplina, que no es poco. Obviamente que no es poco. Así que, bueno, sí, trabajamos juntos, contentos. Contentos porque vemos crecer al club, contentos porque la Mutual está sólida, porque estamos trabajando bien. Así que, un año creo, el 2018, con bastantes sueños en mente, con bastantes obras a concretarse, que algunas ya comenzaron, como es, por ejemplo, me viene a la mente la plastificación de las canchas de bochas, aquí a la vuelta. Bueno, el fin de semana pasado se hizo el tramo de asfalto en alguna de las calles del club. También es una obra muy costosa, todos sabemos, pero bueno, se hicieron unos cuantos metros cuadrados de asfalto que también va a mejorar la infraestructura del club. Exactamente. Bueno, Graciela, te agradezco este rato, el 10 de marzo del sorteo. El 10 de marzo, sí, le invito a los socios que por ahí no recuerdan si están al día, que se tomen 5 minutos, se lleguen hasta la institución, nos llamen por teléfono, nos manden un mensajito por WhatsApp, los socios lo tienen, así que no hay ningún problema, nosotros les vamos a estar informando. Llega el festival que estabas esperando, Vivo en Totoras, bandas en vivo, Patagonia Rebelde, Rimei, Cameron, Bronco, Delta, A Tierra y las gaitas asesinas de San Virulais. Además, feria de artesanos y sellos discográficos, esmerado servicio de buffet, Vivo en Totoras, sábado 10 de marzo, 17 horas, Anfiteatro Municipal, Paseo de los Inmigrantes, Totoras, Santa Fe, entrada libre y gratuita. ¡Suscríbete al canal!